Más de la vida, cabrina, cabrina, cabrina Con arriba el mago Si uno no lo va a dejar la pérdida Porque son dos modos Recuerda que la fina del show Esa fue la de la vida No te recordas, no te recordas, no te recordas No te recordas, no te recordas No te recordas, no te recordas Son dos mil jugadores Voy a dejar de la vida A la memoria de Raza Raza Fue la de la vida ¡Hey! El mejor play to dance. Y esos 130 covers. ¡Ciérdate, ciérdate, ciérdate! M versos 8 Casi lo que te muerdo, O de C sou yo. M sapr ど ft de sec sec sec. El mejor play to luck. rie ahora gafet su cello. En el pico del tren El mejor play to espe referenced. Y acuna en China la clave negra Un solo dos de tu piel La clave de tu piel Mira como es Ay, como es, como es Si te quedas con gana la fiesta así que hasta las 4 de la mañana en la chorrera Guauan, taxi, taxi, guauan Guauan, taxi, guauan Gracias Gracias Amor Dios